Yo sé que andas de aquí del Tingo el Tango, pero déjame presentarte esto último. Desde el principio del programa hemos venido manejando la idea, el postulado, la tesis, de que la reforma judicial no es que vaya, no es que va, es que ya es en el mundo del ser, ya es un hecho, es un hecho porque se lleva a cabo el proceso legislativo con el cual se convierte en una reforma constitucional, se promulga en el Diario Oficial de la Federación y ya es un hecho. La única forma en la que puede ser contrarrestada esa reforma judicial es con otra reforma constitucional, de la cual van a necesitar igualmente dos tercios del Senado, los fachos, la mayoría de los estados que verdaderamente no tienen. Y hoy me llamó mucho la atención, querido Ricardo, querido público consentidor, que llevaran a la conferencia de prensa mañanera a una corresponsal de la agencia Sociedad Press, que más que corresponsal parecía cabildera, a decirle a la doctora Claudia Sheinbaum que la enviada o la no sé qué comercial, la secretaria comercial o de comercio de los Estados Unidos expresó sus preocupaciones ante la reforma judicial, lo que honestamente, no solamente por nuestra soberanía, sino porque pues ya es ley, tendríamos que preguntarle, ¿y qué quieres que hagamos? Porque ya no se puede contrarrestar esa reforma judicial, definitivamente, por mucho que chillen y patalen los fachos, que pongan allá piña a sabotear la reforma judicial, según ellos, ¿no? A tratar de detenerle a la Suprema Corte, no se va a poder, porque ni la Suprema Corte puede destruir o ir en contra de lo que dice la Constitución. Y la Constitución, pues ya es clara en esto, es clara en que, en estricto sentido, es ya una realidad constitucional esa reforma, pues, judicial. A lo mejor algunos sigan sin entenderlo, como la enviada esta comercial de los Estados Unidos, la corresponsal extranjera de la agencia Associated Press, pero hay otros que ya lo entendieron perfectamente, como el embajador de los Estados Unidos en México, el Ken Salazar, quien pues salió ahí a negarse a hablar o dar algún tipo de comentario sobre la reforma judicial. Al parecer ya agarró la onda, ¿no? Ya agarró la onda de que, híjole, pues de esto no se debe platicar o no se tienen que andar expresando en contra de sus juicios básicos y sumamente derechosos, especialmente ahora que se reúnen con inversionistas y empresarios tanto de México como de Estados Unidos ahí en Palacio Nacional. Escúchate. A la democracia en México por esta reforma del Poder Judicial. ¿Ya la ve mejor? Miren, la relación, como lo hablo con Francisco Cervantes y con el U.S. Chamber, es una relación de integración de América del Norte. Eso es el tema de hoy. Y la realidad es que vamos muy bien como los primeros socios del mundo. Y es una alegría para mí estar aquí con el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Sigue preocupando la reforma judicial? ¿Va de adelante con todo? ¿Sigue preocupando la reforma, embajador? Más después hago comentario. A la salida ya con más. Muchas gracias, ya conmigo. Gracias. ¿Contento de volver a Palacio, embajador? ¿Cuánto tiempo tenías en mis hijos? ¿Está contento de regresar, embajador? Es que no lo habíamos visto. Yo he vivido a Palacio muchísimas veces. Es un lugar muy especial, muy espiritual. Es parte de la grandeza de México. Entonces, siempre he orgullo de venir para acá todo el tiempo. Y ha sido un honor de la vida. ¿Cuánto tiempo tenías sin venir, embajador? Ya, 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 suficiente. Después, hoy es el día del CEO Dialog. Pero no está relacionado. Al CEO Dialog y a los compañeros que están trabajando en esto. ¿Se va a reunir con la presentación? Gracias, gracias, embajador. Gracias, gracias. Déjelo pasar. Pero le dio gusto regresar al Palacio, embajador. Gracias. Yo sigo sin entender lo del sombrerito. Es todo muy histriónico, todo muy... Pero bueno, pues todo indica que el Ken ya agarró el pedo. Pero lo agarrará el gobierno de los Estados Unidos. Lo agarrarán, lo agarrará el Departamento de Estado. Lo agarrarán los fachos que andan moviendo ahí al New York Times, al Washington Post, al Wall Street Journal. Y que de títere no bajan a nuestra presidenta, la primera presidenta de Norteamérica. Que, por cierto, es científica, es luchadora social, es política. ¿Agarrarán el pedo ellos? Se los pregunto porque saben quiénes ya agarraron el pedo como el Ken. Los inversionistas. Y les vale madres, ¿eh? Honestamente, la mayoría de ellos, a menos de que sean unos corruptazos, les vale madres si hay reforma judicial o no en México, ¿eh? A menos, insisto, ¿eh? Que sean unos corruptazos que estén dependiendo de una manipulación al poder judicial para sus negocios oscuros. Pero yo creo que esos inversionistas no los quiere nadie, ¿eh? En ninguna parte del mundo. Le pido al equipo que nos grabe para... Gracias.